Ahora en CAF me encargo del seguimiento de materiales de acabado en división 3, es una parte de CAF, de Vedasign, básicamente seguimiento de materiales y mi trabajo consiste en hablar con los proveedores para que los artículos estén en CAF en su debido tiempo. El foro de empleo que hace Tecnun es muy enriquecedor, la primera empresa externa hidráulica no lo conseguí por el foro porque es empresa familiar, pero la Xavet lo conseguí a través del foro y CAF también, la verdad que todos mis compañeros de clase están trabajando, así que creo que Tecnun ofrece buenas oportunidades para la inserción laboral a todos los compañeros de clase.